Hey todo el mundo, soy Karatiko, bienvenidos con más de Super Mario Bros 3 en la parte anterior. Hacemos el nivel del 1 al 5, y en esta parte será 6, 7, castillo 8, 9 y lo que le siga. A ver que sale. Ah, ya recordé este nivel. Ah, sí, es el de Water. F***ing. Imagino que me dan la flor, sí. Bueno, Chip Chip. ¿Qué? ¿Cómo estuvo eso? Ah, f***. Chip Chip Bird. Es cierto, idiota, por aquí no es. Ah, f***, ok. Es posible que no hable mucho ya que estoy algo cansado. Ah, pa, 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 pa. Ah, f***. No. Ah, f***. A ver, vamos a usar las cosas que no quiero. Como... Ah, f***. Ah, no me dieron el precio. Otra vez. Acabo de usar una, ¿para qué me dan otra? A ver. ¿Para qué quiero tres nubes? Ah... ¿Qué otra cosa no me sirve? Esto. Gastemos cosas. Vamos a usar esto. No me gusta el traje de Tanuki, así que vamos a gastarlos. Tengo otro. ¡S***! 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 No, 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 no. Espérate. 12 segundos después. El poder del save state. ¡Uuuh! Ahí ni al caso no va a durar nada. ¿Ya viste? ¿Ya viste? No dura nada aquí la estrella. No, 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 no. Ese es el poder de los save states. No iba a mentarme todo el mundo. Se hizo otra vez. ¡Nah! Lo que sí recuperé fue mi vida perdida. Muy bien, a ver. Ah, eh... ¡Sí ha funcionado! Entonces, ¡F***! Ah, ok, Tonko. Odio los pescados. Porque hay pirañas bajo el agua. Eso no aplica. Eso no en plantas. ¿Cómo? ¡Chingan a su madre, ya! ¡F***! ¡F***! No, no voy a caer en tu trampa. ¡F***! ¡F***! ¡Nomenta y... ¡Nomenta y nueve! Lo puedo hacer... ¡Nueve veces! Ahí va. Ok, falta el de arriba. Eh, han regresado a la vida. Ay, scroll. Otra vez. Enano time. Enano time. Se puede hacer... ¡Nueve veces! ¡Eh! Hola, viagüerita. No me vas a joder este nivel. ¡Nah! ¡Nah! Oye, no era premio. He vivido engañado. Este es premio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero premio! ¡Ah! Ok, no me den nada. ¡Ah, no! ¡Ah, tengo que...! ¡Mmm! ¡Yey! ¡Ah, beatbox time! ¿Por qué estás arriba? ¡Eh! ¡Yo quiero el precioso! ¿A quién me cabe algo? No sé para qué estoy haciendo esto. No va a funcionar. ¡Nah! Es neta que me dan la cosa que acabo de utilizar. ¡Ah! Ok. En nano time. Se puede hacer... ¡Nueve veces! ¡Eh! ¡Ay! ¡Estos niveles anti-speed run! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. ¡Eh, viborita! ¡Ay, olvídalo, ya me voy! ¡No! ¡Fuck you! ¡Lergo de aquí! Nadie te quiere Todos te odian Cometí un gusanito No, fuck you No, 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 no Fuck you Enano time Enano time Esto es premio ¡Premio! ¡Yay! Me siento bendecido Por los espíritus del cielo Los espíritus ¡Ay, su vida! ¡Llévete para arriba, carnal! El tubo ¿Ya está el tubo aquí? ¡Ay, hijo de tu! Fuck you, órale ¡Ey, mi tubo! ¿Dónde está mi tubo? ¡Ey, tubo! ¡Fuuu! ¿Qué hacer aquí? ¡Qué injusta la vida! Voy a morir ¿Qué le hago? Me jodí yo solo el nivel Ok Enano time Ay, no puedo creer que eso pasara Pero pasó Me la tengo que creer Mi pedo Hola Adiós Adiós Gusano Eh Gordo time El gordo time Tiene que ser útil Necesito la estúpida hoja Quiera o no Es para medidas de amagencia Ay, una flor Bueno, ya olvídalo ¿De qué me va a servir esto? Ok El scroll dice Arriba Eh, idiota Se supone que subas Y esto me pasa Por hacer todo rápido Ok, no Eh Oh ya Puta madre Ok Ok Uh, el mamoramo Ya Ah Aquí es este Oh, monedas ¿Acá? Esto es champi Acá es champi Esto es Estrella La, 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 la ¿Aquí? No Eh, one up ¿Acá? Ok Esto es 20 coins ¿Acá? Esto es Estrella Todos acá Flor Acá Muy bien A Darsley Esto está fácil Se puede hacer Nueve veces Y con el chelito más Dame Esa estúpida Unge Ese Unge Ok Tengo que practicar Esa risa de Scooby-Doo Pompom Uy, uy Pensé que ya era el pompom Aquí está el pompón Atas arriba Ok Ah Eh Ya viste Se puede hacer Nueve veces O más Eh Lo que sea Ajá El nivel Sin hielo Hielo Ah Ok ¿Qué chingos pasó ahí? Hace speedrun Sin saberte el nivel Yuppie Mira una H ¿Por qué H? What What Ajá Curia ¿Por qué hay un nivel Que no es hielo En un mundo de hielo? Los misterios de la vida Nintendo Logic ¿Qué así? ¿Son 10? Ok Es Ay No me sale con que este es acuático Porque me voy a enojar Me voy a enojar Es acuático Me voy a enojar Fuck you Eh No No Ok La chingada Yo lo suag Yo lo suag Yo lo suag Quítate de ahí Blooper Gracias Carnal Fuck Uy Casi Ah El miaja No Chacarrón Vete a la verga Órale Ah Chingarato ¿Dónde está la estúpida Po Oh Eh Ah Ah Es aquí Ok 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 Creo que ya es hora de usar esto Ya toca Kobe 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 Para todos Todos tengan un Kobe 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 Me quitó Me quitó Mi Kobe No Mi Kobe Ya no quieren que haga Kobe Tomahawk Tomahawk No quieren que haga Ok Juego Ya estoy harto De tu estúpido En el mundo de hielo Harto Harto Como cuando un gordo come muchos tacos Así Harto No No Yo solito me di cuenta Ok Ya que no le doy uso a las estrellas Démosle uso No 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 Ah Ya fue todo No No Muere No mi hongo Pudrete, órale Uy, güey Kobe 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 Ay, güey Kobe Ok, tengo que agarrar Velocidad Ok Velocidad extrema Ay, güey, brinqué antes Ok, olvidé eso Cacasi Cacasi Me di cuenta Vaya manera Empezó el nivel Ah Ah Ay, ay, ay A más room A más room Ok, vamos a hacer el más room Uno, dos, tres Frena Ok Tu, tu, tu Oh, que la verga Oye, bu Detrás de ti Oh, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Buen medido Cabrón Órale Ah No quería No quería No quería Tendré que usarlo Uno, dos, tres Frena Oh, que la chinga Que frenes Oh, chingón Juega mal We Uh 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 Okay Mario 3 Mario 3 Pentax Ok, todo bien Todo bien Agárrame desprevenido, no hay pedo Casi me matas Bitch No sé, siento que este verga me va a matar Punk Tengo miedo No saltes, no saltes, no saltes No, no, no Me mató, me mató el papá A few moments later Oh, pinche pompón, eres una perra Ir a otro memorándum Sí, sí, lo que sea Flor, no, este es hongo ¿Aquí? Nope Estrella Estrella, muy bien, muy bien, muy bien Estrella Esa me huele a que estás aquí Nope Ahí está el hongo Olí mal Porque estoy mormado Ok Barco time Mira un Monty Mall Oh no, es terrible Ya me salió la baba Ok Tan, 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 tan Tan, 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 tan Ay, es de estos barcos Oh, fuck you No, te voy a seguir el juego No, 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 no No, 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 no Ay, tengo que hacerlo, ¿verdad? Pensé que no, no, no iba Eso no era plata firme Ok Oh, el primer vaco con caída Ok Ok Ay, apúrate Eh, la hoja del mal Eh, la hoja del mal Ay, hijo de tu putísima madre Ay, güey ¿Este es el barco que tiene un cubito aquí? Nah Ok Ah, mira Larry Guau, ¿cómo fue eso? Bueno, la agarraré Estilo Ah Ok Ay, ve el bigote Ay, güey Qué feo Tú eres el personaje I am well Qué mal inglés, güey Please retrieve the magic whistle I am well Hola, güey I am beto Ok Muy bien La próxima vez en Super Mario Bros. 3 Va a ser el mundo 7 7, 7, 7, 7, 7 7 de la suerte Esperemos que sea cierto Y... Bien Así que los veo después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!